Acabo de apagar stream de haberme tirado, creo que cuatro horas y media de este videojuego y está simplemente, insólitamente, flipante. Muy buenas muchachos, soy Armando Botes, otro gamer más de YouTube, y aquí estamos hoy para contarte todo lo que tienes que saber sobre el videojuego Outlast Trails antes de comprarlo. Por si no lo sabías, Outlast Trails es el tercero de la franquicia como tal, de The Outlast, que son videojuegos de horror y suspenso que no se enfocan en fantasmas que van a ti a simplemente asustarte y gritar como cerda, sino que se enfocan más en un suspenso construido. Sí, hay bastantes bichos feos, raros, mutantes, bichos gigantes que van de ir detrás tuyo, pero tienes el cómo predecir, por así decirlo, que van hacia ti. Esta última entrega salió justamente hoy que estoy grabando el video, supongo que el día de montar el video ya tendrá uno o dos días de haber salido el videojuego como tal, y fue entregada en un Real Engine 5. ¿Qué significa esto? Que el motor gráfico que están usando es un motor gráfico bastante capaz de crear contenido de muy alta gama y calidad, lo que hace que este videojuego sea 100% más inmersivo que lo pudo haber sido un juego que salió hace 5 años. Empecemos en teoría de qué va el videojuego. Prácticamente lo que va este videojuego, que fue lo que entendimos por la historia y lo que ellos nos transmiten a nosotros, tú eres en teoría una persona que estaba en la calle, una persona sin recursos, una persona que no quiere vivir más, prácticamente está cansado de su vida, y tal cual como Squid Game, vamos y te decimos, en vez de tú dar tu vida, ¿por qué no vienes para acá? Hacemos nuestra especie de estudios para en teoría analizar cómo reacciona el humano. Esta gente, en teoría, analiza a los humanos y su comportamiento psicológico. Te llevan a este lugar aislado que por lo que se ve está metido dentro de una especie de almacén, recreando casas y tipo de cosas al parecido. Lo primero que te ponen a hacer es el tutorial, que el tutorial está bastante, bastante, bastante hardcore. De verdad que ese tutorial a mí me dio más miedo que la misión 1 del juego. Yo en el tutorial dije, yo no creo poder jugar este juego, está muy, muy hardcore. Cabe resaltar que no soy amante de los videojuegos de terror y horror porque no me gustan. Son juegos que a mí no me gustan, no me disfruto jugar. Y aquí cuando te digo, este videojuego me encantó. No sé cómo. Yo odio los juegos de terror y horror. No me gustan en lo absoluto. Y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo este videojuego. Y aquí va el porqué de todo esto. Sé que me desvío un poco de lo que viene siendo la historia, pero es que no te la quiero contar toda porque prefiero que vayas, lo juegues y lo vivas. No quiero spoilearte, no vengo aquí a spoilearte yo a ti. Vengo a decirte por qué debes de comprar este videojuego. Qué hay detrás de este juego que se lo hace tan especial. Empecemos, como ya te dije anteriormente, las gráficas de este videojuego son simplemente flipantes. El hecho de que sea tan realista y tan bien elaborado, te da una inmersión prácticamente perfecta. El nivel de detallado en el mapa es simplemente absurdo. Y los NPCs, los enemigos, como lo quieras llamar, están muy bien elaborados, que parece que están hechos literalmente con pincel a la perfección por Michelangelo. Están muy bien hechos, de verdad, muy, muy bien hechos. Tenía rato que no apreciaba tanto un juego visualmente cuando al mismo tiempo estaba corriendo y gritando por mi vida porque me lo estaba pasando muy asustado. Dos, el estilo de videojuego está muy bien elaborado porque te da una historia, por así decirlo, que no es una historia lineal como digas, no, que esto, esto y esto y esto, sino que te da como opciones que me gustó que de la misión 1, la misión 1 se divide en 1A, B, C, D y E. Puedes saltar a la misión 2, por así decirlo. Hiciste la misión 1A y ya puedes saltar a la misión 2. Que me parece que está algo muy cool y vas entendiendo un poco más cómo va la cosa. Está loco. La historia está muy, muy loca. Es como ver Black Mirror, no sé si lo habrás visto en Netflix. Prácticamente lo mismo, está muy flipada. De verdad que el concepto detrás de este videojuego está muy cucu. Se pasaron, de verdad. Está loquísimo. Otra cosa que me dio a mí, a mí en lo personal y la persona con la que lo jugué también, una cachetada con la mano abierta a nivel de inmersión. De verdad, qué nivel de inmersión tan gigante. Fueron los sonidos. Realmente ya estamos en una era del gaming en que todos los sonidos están muy bien elaborados. Es la realidad, están muy bien elaborados. Pero el sonido detrás de este videojuego, los ambientes detrás de este videojuego, la manera en que los audíferos captan cada simple detallito está único. Desde el nivel de los pasos, hasta las cadenas sonando en el suelo, hasta las máquinas triturando cosas, hasta el monstruo respirando detrás tuyo que te dices, wow, está perfecto. De verdad que la localización de sonidos en el juego es a lo que yo me quedé simplemente anonadado al momento de que sabía que estaba exactamente en ese sitio la persona por el simple hecho de que lo escuchaba perfecto. Y mis audífonos son los mejores audífonos del mundo y el nivel de inmersión que me dio este videojuego gracias a sus sonidos fue simplemente flipante. Otro dato que te voy a dar que a mí me parece bastante útil es que no encontré un bug yo en lo personal. Cinco horas de gameplay prácticamente y no encontré un simple bug. Jugué con otro amigo, mi amigo tampoco consiguió ningún bug. Y el juego está en acceso previo. Esto es una beta, esto literalmente es una alfa, esto no es ni siquiera el juego oficial. Y la realidad es que no conseguimos bugs, ni él ni yo nunca tuvimos el más mínimo bug. Una sola vez, una sola vez en las cinco horas, tuve un lagazo y no de FPS, sino de internet. Fue como que de repente el juego como que no, o sea, tardó en cargar y me dio un lagazo y dije, oye, aparecía atrás otra vez. Y yo, Waka, ¿qué pasó aquí? Pero fue la única vez en cinco horas jugando cooperativo con un amigo en México. Yo vivo en Canadá. Bastante bien hecho. Bastante, bastante estable el juego, bastante bien hecho para hacer la entrega día uno sin actualizaciones ni nada. El juego está perfecto. Si eres amante de los juegos de terror y de horror, juegos de suspenso, no es el típico de Bored, no es el típico juego de fantasmas que lo que intenta es simplemente mandarte fantasma a lo tonto y que te sustes y ya es sin sentido. Quieres un juego de horror y terror que simplemente sea 100% basado en suspenso, con la habilidad de predecir qué va a pasar y saber cómo va a funcionar por así de simple el monstruo y meterte en la historia y analizar qué está pasando y juega muchísimo con tu psicología porque juega demasiado con tu psicología. Este es el videojuego perfecto. Puedes jugarlo desde solo hasta con cuatro personas. Yo lo jugué con yo y alguien más, éramos dos, y el juego estuvo bastante bueno. Siento que con cuatro va a ser mucho más sencillo el videojuego como tal, pero dos personas fueron suficientes para pasarme la bomba. El nivel de dificultad de este videojuego estaba elevadito, diría yo. Yo como lo jugué, como te lo da, la misión le di play nomás sin ponerme a que me subí, le bajale, no, no, no. Tal cual lo jugué. Algo interesante, perdimos la misión, la reiniciamos y todo, 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 toda la misión estaba cambiada. Desde los monstruos donde estaban ubicados, hay ciertas trampas, las trampas estaban todas en lugares distintos. Teníamos que encontrar en esta misión una maquinaria para encenderla, la maquinaria cambió de lugar al 100%. Teníamos que encontrar gasolina, la gasolina estaba en lugares distintos, las llaves estaban en lugares distintos y en teoría todo lo que envolvía el mapa estaba cambiado de alguna manera. Ya sea los lugares donde tú te escondías, también que me pareció algo muy flipante, hasta los NPCs que estaban por ahí en lugares distintos. Yo de verdad me fui muy, muy flipado. Un aviso que te doy, si eres un jugador que no te gusta mucho ver la sangre o ver tripas y meter manos en cuerpos y todo este tipo de cosas poco, tú sabes, triquis, triquis, este videojuego tiene mucho contenido gráfico. Mucho. Diría yo que al punto de que si eres una persona que tiene un estómago sensible, es un videojuego que se trae lo suyo. En mi chat tenía una persona que es un poco sensible a este tipo de cosas y si no se la pasó muy bien. A mí no me afectó en lo absoluto, no te vas a mentir ni un poquito en lo absoluto, pero te lo menciono por si eres este tipo de personas. Sepas que el videojuego se trae lo suyo. El videojuego trae bastante carga visual. Y bueno, mi pana, de nuevo en conclusión, si eres una persona que te gustan los videojuegos de horror y terror, no te importa la sangre y quieres un challenge en tu vida en el mundo gaming, este videojuego está perfecto, mi pana. De nuevo, odio los juegos de terror y este juego me encantó, me la pasé increíble. Recuerda darte un buen me gusta ahí abajo, un suscribir que me ayuda muchísimo a seguir creciendo en este proyecto y de nuevo por supuesto que sí en este video que está aquí que vas a ir a darle click que es sobre un videojuego de First Person Shooter que está considerado extra violento, extra. Anda a ver, y envía el por qué está tan violento. Anda a verlo, anda, anda, dura cortito, es cortito, es un video de tres minutos, está muy bueno. No vemos allá, no vemos allá, no vemos allá. Besaco, nos vemos, gracias que sigo.